Ya lo tienen finiquitado, pero también son sujetos a una sanción, ha acordado la Comisión de Vigilancia que devuelvan lo que cobraron los contralores que tuvieron esta responsabilidad sin cumplir cabalmente con la ley, pero también se está pensando actuar en razón de la violación a este precepto que la propia anterior legislatura dejó como una ley.